Pobre la Cintia Pobre la Cintia Pobre la Cintia ¿Qué dije yo? Ay, querido Dije, eres sorda Tonta, Cintia ¿Me trajiste algo? ¿Me trajiste algo? ¿Y qué hiciste? Bien, amor, bien Yo me sé De verdad me trajiste completo Yo le dije a esta mujer Yo le dije a esta mujer Yo le dije a esta mujer ¿Ahora me hypeaste con el completo en el completo? ¿Y por qué me trajiste un pan y no el completo? Pero ahora quiero un completo Pobre la Cintia ¿Por qué me hypeaste con esa mierda? Yo